Hola, el día de hoy soy Alex y hoy voy a estar jugando este videojuego que se llama Snack, que no sé, pero se me olvidó como se llamaba, pero, espera, yo ya sé como se llama, pero, ay, yo ya quiero cambiarle el nombre, pero no puedo, bueno, por lo menos ya no puedo, por, que, como que es, le, yo estoy matando a la vida de la realidad que me mató a la próxima y ya me caí mal ese jugador, porque ya me caí mal cuando ya pierdo, porque ellas le ganan muchas veces, no sé, pero, le ganan, y muertes, y hasta la vista, veis, y hasta la vista, mira, bueno, solo los que están viendo este video, les voy a decir que, no, si no, están jugando el videojuego, hay muchas gracias, ahí están los espíritus, ay, no, qué mal que está muy grande, ay, este también, ya empiezan los que están viendo este videojuego, es que, siempre pierdo en el videojuego, es que les dije que las reinas son peores que los otros jugadores, la mayoría, no, pues yo tengo muchos juegos, pues aquí tengo, ay, mira, se creen a los más, qué bonitos, me voy a volar para el dog, ay, esto se tiene que ver, es que no puedo, porque, voy a, estos son los voces, pero son tantos, si estas stream, ya, estas, esto si vale 70, que carísimo, ay, o me volví a volar esta, pero no puedo, porque, si, es que me da flojera los anuncios, pues voy a ver esto, no, no, no lo tengo, es que cuando veo un anuncio, bueno, pero, no sé, vamos a tener mucho, para tener, pues tengo que volar para comer, mmm, que rico serpiente, yummy, 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 mmm, que rico, apenas solo una chiquitita, y atresca para comer la sal, a un ratos, amor, y, a un ratito, muy cerca, No, no voy a dirigirme. No, no voy a dejar el video, así que tienen que suscribirse a mi canal, bueno, adiós.